Seguramente si ha llegado este vídeo es porque tienes un especial interés en aprender cómo a manejar y usar la aplicación TrainingPicks sobre todo si eres un ciclista novato o si ya eres un ciclista con experiencia pero que quiera adentrarse en el maravilloso mundo del entrenamiento por potencia y en concreto de la análisis de datos. En este vídeo te quiero presentar cuáles son las funcionalidades básicas de la aplicación TrainingPicks, para qué puedes usarlo, para qué no puedes usarlo y sobre todo para que te permita aprender un poquito más sobre esta temática. Así que dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, otra temática que también muchísima gente pregunta sobre las diferencias de TrainingPicks y 1KO. En este caso vamos a hablar en concreto de la aplicación TrainingPicks. Para que lo entiendas, la aplicación TrainingPicks o sobre todo la plataforma, es una plataforma de gestión de entrenamiento. Se puede utilizar en algunos casos, sobre todo para las distintas modalidades de TrainingPicks. Recordad que tenéis una modalidad básica y una modalidad premium. La básica es totalmente gratuita para el deportista y la cuenta premium pues hay que hacer un pago mensual en la cuenta del deportista para que podáis visualizar una serie de datos como curvas de potencia, algunos histogramas, etc. Mi opinión personal y sobre todo desde el punto de vista del uso de TrainingPicks es que yo lo utilizo como plataforma de gestión de entrenamiento, planificación y recolección de datos. Y ahora vais a ver la gran potencialidad que tiene este programa. Bueno, antes de nada quería enseñaros sobre todo, y ahora mismo también estoy aprovechando para grabar el contenido, cómo se vería a continuación sobre todo lo que es la propia aplicación de TrainingPicks. En concreto, simplemente tenéis que entrar o descargaros a la aplicación TrainingPicks, que la tendréis en este caso aquí. Y a continuación vais a tener una serie de desplegables que vais a ver cómo se relacionan o sobre todo qué es lo que te encuentras. Antes de nada, pues tenéis que crear una cuenta con contraseña. Una vez que os creéis una cuenta con contraseña, pues tiene una serie de opciones. Las principales opciones son desde las pequeñas notificaciones que se puedan generar, desde que habéis subido una sesión de entrenamiento o una planificación de entrenamiento por parte del entrador. Podéis activar las notificaciones, yo en este caso no las tengo activadas. Y luego desde aquí tenéis un pequeño mapa donde podéis ver el entrenamiento que lleváis a lo largo de la semana, la distancia, el TSS. En definitiva, pues al final, un conjunto de datos a priori de resumen para ver luego vuestra fatiga, carga crónica, carga aguda, sobre todo el TSB, también relacionado con el estado de frescura. Entonces, esa información la podéis obtener a través de la opción Inicio. Obviamente, si dais a la opción Premium, vais a tener la posibilidad de ver algunos gráficos más y algunas tendencias más relacionadas con análisis de datos. Pero, como digo, no sería la plataforma que yo usaría para hacer un propio análisis de datos. Para eso utilizaría ULOCAD. Otra opción que tenemos es la opción de calendario, donde aquí normalmente, si tenéis entrenador, os va a aparecer todo lo que son las sesiones de entrenamiento. Yo en este caso no me he planificado de momento nada, pero vamos a ver un pequeño ejemplo. A continuación, si lo veis, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería lo mejor. Imaginaros que yo voy a preparar un trabajo aeróbico, rodaje aeróbico. Vamos a pensar que, por ejemplo, hacemos dos horas entre 170 y 190 vatios, por ejemplo. ¿Vale? Imaginaros. Yo puedo ajustar desde aquí el TSS estimado. Y a partir de eso, pues imaginaros que yo voy a subir, pues venga, esta sesión la voy a poner en concreto el viernes. Lo voy a poner también el domingo. Y esto lo voy a dejar en blanco ahora mismo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de dónde se subirían las sesiones. En cambio, imaginaros que voy a poner aquí, por ejemplo, un descanso. ¿Vale? Os pongo descanso. ¿Vale? Esto tenéis que daros cuenta que se hace desde la cuenta de entrenador. Entonces, yo a los deportistas que tengo enlazados, pues se ve desde aquí. ¿Vale? Entonces, vais a ver ahora que, de momento, donde no aparecía nada, cuando yo le dé al botón actualizar, en concreto, me van a aparecer las actividades que tengo cada día. Van a aparecer, sobre todo, el tipo de actividad en función del color que tiene, si es una sesión de carretera, si es una sesión de descanso, de carretera. ¿Vale? Entonces, yo en ese acceso puedo meterme en mi sesión. Y dentro de mi sesión, pues bueno, puedo meter, después de haber acabado el entrenamiento, pues ¿cómo me he sentido en el entrenamiento? ¿Cómo me he sentido fuerte? ¿Qué puedo hacer o, sobre todo, qué puedo también plantear? Pues, desde el 0 al 10, en función de mi percepción, de mi sensación de esfuerzo percibido, puedo decir que a lo mejor el entrenamiento me ha supuesto un 8. Y le doy a guardar. ¿Vale? Puedo añadir un comentario, etc. Entonces, esa información se me va a quedar registrada y, sobre todo, mi entrenador o el profesional que esté a cargo del análisis de datos que esté generando el deportista o de la gestión del entrenamiento, puede ver sus datos. Vosotros también, desde la opción Premium, también os permite hacer esto también como deportista. Con lo cual, es una herramienta muy útil porque os permite enlazar todos los datos objetivos relacionados con carga interna, carga externa, potencia, frecuencia cardíaca, velocidad, etc. Pero, aparte, también poner vuestras sensaciones, vuestra percepción de esfuerzo. Con lo cual, se puede sumar de una manera muy, muy interesante. Otra opción que tenéis luego, a posteriori, es también el uso, sobre todo, a nivel de mapa para saber dónde habéis estado, el entrenamiento. Obviamente, esta información, como yo no tengo mi cuenta Premium, pues podría acceder a lo que es la información de las gráficas, las labs, con los distintos tipos. Aquí solo aparecerían ahora mismo vueltas, pero yo puedo seleccionar las vueltas y, sobre todo, mi acceso Premium, si lo tuviera, puedo acceder al análisis de la sesión. No obstante, yo lo digo siempre, si tenéis un entrenador en una cuenta Premium, bueno, sí, puede ser interesante para algunos casos, como por ejemplo, para cuentas en las que necesiten varios entrenadores. Que eso sí es cierto que puede ser un punto añadido. Pero sí es cierto que si tienes un entrenador, eres novato en el análisis de datos y demás, pues les puedes pedir esa información a tu entrenador sin ningún tipo de problema. Dentro de esas opciones que ya hemos visto ya de la revisión de los distintos tipos de sesiones de entrenamiento que tenemos, luego tenemos la opción que también se necesita esa cuenta Premium para ver los picos de rendimiento. En concreto, para ver los picos de rendimiento en cuanto a frecuencia cardíaca, en cuanto a potencia, es necesaria la opción, sobre todo, relacionada con pagar. O sea, se necesita la cuenta Premium para verlo esto si eres un único deportista. No obstante, como digo, si tenéis un entrenador, esta información la puede facilitar el entrenador sin ningún tipo de problema y os sale más barato a priori que tener que pagar un entrenador o tener que pagar una cuenta. Obviamente, si sois deportista y os autoentrenáis, pues tal vez si os interese la opción Premium. No obstante, ya os contaré ahora más cosillas delante. Otra de las opciones que tenemos también a continuación, en este caso, es principalmente la desarrollada también con aspectos relacionados con la inclusión de métricas. Es decir, nosotros tenemos otra opción que le dais al calendario. En el calendario podéis acceder a introducir distintos aspectos. Por un lado, bueno, se pueden enfocar desde sesiones de ejercicio, enfocando y planificando los propios entrenamientos. Podéis plantear, por ejemplo, un entrenamiento en bicicleta de carretera, pues ponéis el título, ponéis la duración, la descripción y ya el cálculo que hagáis estimado de TSS. Por ejemplo, se pueden introducir sesiones de fuerza, incluyendo también alguna pequeña planificación de los TSS en trabajos de fuerza, carrera, natación. O sea, prácticamente cualquier tipo de actividad se puede planificar y se puede monitorizar teniendo un dispositivo GPS que traspase los datos. Con lo cual, me parece una excelente alternativa de cara a la planificación. Otra de las opciones que tenemos también por parte del deportista es, sobre todo, la inclusión de métricas de rendimiento. Es decir, vosotros también, cada día podéis tener la opción de meter vuestro peso corporal, la hora de sueño, la calidad de sueño, la fatiga, el dolor, la fuerza... Todas estas variables a nivel subjetivo y que, sobre todo, se pueden cuadrar luego con el software 1K5 para comprobar esos datos subjetivos con los objetivos. Y a partir de ahí, hacer un cuadrante de ver por qué decisión hay que tomar dentro de la perspectiva del entrenamiento. Otro aspecto que me parece también muy interesante, bueno, ya tiene su propia vinculación con Wahoo, las métricas que hemos comentado anteriormente. Antes existía la opción de evento, que todavía existe, que es para planificar vuestras pruebas. Es decir, por ejemplo, la quebranta o eso, fecha, ahora mismo está en septiembre, pues lo coloquéis en septiembre. El tipo de carrera, por ejemplo, pues podéis ponerse ciclismo, carrera, nadar, etc. Las metas del evento, en este caso, qué tipo de meta tengo, si es seguir, camino, ciclismo, etc. O que sea, en concreto, ahora también dentro de la meta que hemos comentado anteriormente, los récords personales, finalizar el evento, etc. Todo esto se puede también materializar dentro de lo que es la planificación. Entonces, dentro de esta opción tenemos tanto la opción de crear ejercicios, también la propia biblioteca de entrenamiento, si tenéis la opción de cuenta premium. La opción de metas, que es una opción nueva, que de hecho la estoy viendo ahora mismo con vosotros. Es la primera vez que la estoy viendo, porque normalmente solo utilizo la opción de eventos, métricas e incluso para planificar los tiempos disponibles. Pero bueno, podéis ajustar algún tipo de meta relacionada con una oposición o algún otro tipo de aspecto, en definitiva, para apuntar alguna notación. Aunque también es cierto que tenéis la opción de notas. Y la opción de notas, aunque sea cierto que para el deportista nos pide de nuevo la opción premium, pueda ser interesante para, sobre todo, ver o hacer algún tipo de anotación respecto al deportista. Nosotros, por ejemplo, con la cuenta de entrenador no tenemos ese problema. Podemos plantearlo perfectamente desde el punto de vista relacionado con anotaciones. Por ejemplo, con objetivos. Yo utilizo las notas para plantear objetivos y es muy interesante plantearlo desde esa perspectiva. Luego, dentro de las opciones que tenemos, sin duda, sería la opción de más, que sería esta. Y dentro de las opciones de más, pues bueno, ya podemos meter aquí, sobre todo, ya, bueno, algún ajuste, como por ejemplo, el plan de entrenamiento. Los planes de entrenamiento que tengas descargados, sobre todo, o generados o cargados como deportistas los puede haber aquí, por ejemplo. Ayuda y soporte, que son los aspectos típicos de ayuda de una aplicación. Ajustes o buscar, por ejemplo, aspectos relacionados con buscar algún nombre en concreto de algún tipo de entrenamiento. Las novedades aquí, por ejemplo, pues bueno, que serán, sobre todo, las actualizaciones. Aquí, por ejemplo, hablarán de las notas principalmente, que es la nueva función para hacer algún tipo de anotación. Y, en definitiva, eso, la cuenta de deportista, como veis, tiene esos aspectos que pueden ser muy interesantes y luego la propia opción de mejora premio. Con lo cual, aplicación que os permite, sin pagar, ¿vale?, de una manera gratuita, por lo menos poder vincularlo con vuestro dispositivo GPS, hacer el traspaso de datos y tener un gestor de entrenamiento que puede ser muy interesante para vosotros, al empezar, por lo menos, con vuestras pequeñas planificaciones. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Algunas notaciones más recomendadas, sobre todo, con este aspecto del uso de TrainingPicks, es que para un deportista lo veo muy interesante si se quiere iniciar en esto de la planificación del entrenamiento o planificar sus propias metas. Me parece una herramienta muy interesante. Si lo que quieres es, sobre todo, ahondar en el tema del análisis, yo veo incluso más interesante comprarte directamente una cuenta o, sobre todo, un programa como Google. Lo puedes vincular con tu cuenta de deportistas, creo recordar, si no me equivoco, aunque yo, tradicionalmente, como digo, trabajo con cuentas de entrenador. Y de esa manera puedes traspasar automáticamente los datos que ya tienes cargado en TrainingPicks en un lockout de una manera súper automática. Daros cuenta que en el momento que estéis metiendo vuestros datos perceptivos de sensaciones, calidad de sueño, etcétera, todo eso se va a ver registrado en un lockout y lo podéis luego vincular y sincronizar con aplicaciones como MyFitnessPal para el control de la alimentación, HRV for Training para el control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es alguna de las temáticas que hemos comentado anteriormente, y un sinfín de aplicaciones que podéis ver en la página web de TrainingPicks. Así que, ya sabes, si te ha gustado muchísimo este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para que te avise de las últimas novedades que siempre anuncio en mi canal y que, por supuesto, también desde aquí quiero agradeceros a todo el apoyo que estoy recibiendo en las redes sociales, ya sea con el podcast, ese proyecto que estamos generando con mi amigo Chema Aguedas, Raúl Celdrán, Javier Sola y David Barranco, que estamos muy contentos de que nos estéis siguiendo, y luego, por supuesto, de todos los proyectos personales que voy generando en mi canal. Así que, nada, una vez más agradeceros porque creo que ya somos más de, o casi cerca de los 4.000 suscriptores y, nada, para mí, como digo, siempre un placer poder ayudaros y ya sabéis que cualquier cosilla que necesitáis y estamos en las redes sociales y, en concreto, que me podéis hablar también en lo que es en el tablón de anuncios. Un gran abrazo, perdón, en el tablón de anuncios, en lo que es en el tablón de comentarios de YouTube. Un gran abrazo y cualquier cosilla que necesitéis, ya me comentáis. ¡Hasta luego!